¡Vamos! 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 entre él y yo, bailando. Entre él y yo está tu amor, entre él y yo tu corazón, navegando entre los aguas, compartiendo tu traición. Entre él y yo está tu amor, pero dime quién es el ladrón, que me roba tus caricias, tus besos, tus ganas, tu amor, tu pasión. Entre él y yo, oh, 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 entre él y yo, oh, oh, oh. Maduro Cochal, también, a once, cabildo, para mí y para Carly.